Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com. Ojipláticos nos hemos quedado con este juego desde el primer momento en que lo hemos visto. Desde hace unos meses, como sabéis, se está desarrollando este juego por Funkselector, que es un desarrollador independiente y bueno, pues como podéis ver es un juego que va de rally, pero con una perspectiva y un enfoque completamente diferente y muy especial, ya lo veréis. Bueno, pues nada, acaba de sacar demo, disponible para todo el mundo, podéis descargarlos desde Itzio, desde Gamehold, de IndieDB, o sea, de una forma totalmente gratuita y es un avance de lo que vamos a poder ver a finales de año, si todo va bien, obviamente. Bueno, pues nada, vamos simplemente a jugar un poquito para que veáis cómo es el juego y qué es lo que trae la demo. Y nada, como siempre os digo, voy así a saco sin haber probado antes nada. Lo único que he configurado, pues ese es el tema del mando, que estoy jugando con mi Steam Controller y nada más, a ver qué es lo que sale de aquí, de este Art of Rally, que bueno, las imágenes que habíamos visto en vídeos eran espectaculares. Vamos a ver qué tal está y si realmente cumple lo que promete. Allá vamos. Bueno, esta sería la pantalla principal de Art of Rally, ¿vale? Todo el contenido que vais a ver en el juego es susceptible de ser cambiado, ¿vale? Es una demo para que la gente vea cómo va el proyecto y bueno, como podéis ver, pues la mitad de las opciones están bloqueadas, ¿vale? Tenemos las opciones, donde tenemos aquí, pues incluso el HUD, la cámara, el lenguaje, que como veis, pues no lo he cambiado aún, no sé si habrá español. Vamos a ver, español, pues sí, tenemos español, qué bien. Bueno, pues nada, mejor para todos. Y bueno, pues controles, audio, gráficos, hay un poquito de todo. No vamos a tocar mucho porque no quiero tener problemillas, pero vamos a ir aquí a la demo ya directamente, que es simplemente que podemos correr en el Rally de Finlandia. Una etapa, ¿vale? Y bueno, pues tenemos aquí un par de etapas, la normal y la reversa, supongo que es. Podemos cambiar incluso el clima, por lo que estoy viendo. Me pone barajar el clima. Tarde, lluvia, noche, niebla, mañana, tarde, noche, mañana. Vamos a probar un poquito primero. Vamos a ver primero cómo es por la mañana. Y luego tenemos, como podéis ver, pues dos coches diferentes, ¿vale? Uno del grupo 2, que es un típico coche de 110 caballos, 4 marchas. Y luego, bueno, pues tienes uno del grupo B, que son los monstruos esos que salieron por ahí por los 80, que eran una auténtica pasada. Y bueno, como veis, pues tiene 440 caballos y 5 velocidades, ¿vale? Solo tenemos un modelo de cada, y esto de libre, supongo, librea. Supongo que se referirá, pues a los diferentes skins que le podemos poner al coche. Vamos a jugar con un coche más sencillo, para no complicarnos la vida, por si acaso. Vamos a ponerle, pues, un aspecto así un poco chulo. Venga, a mí siempre me ha gustado el rojo. Pues nada, continuamos ya con esta pinta y cargando. A ver qué tal está este Art of Rally, que la verdad, como os dije antes, desde que vi las primeras imágenes de él, me enamoró al momento. Bueno, pues estamos en el Rally de Finlandia. Aquí tenemos unas imágenes del paisaje. Como veis, está hecho todo en low poly y con una estética muy particular. Y vamos a empezar. A ver qué opciones tenemos. Bueno, aquí tenemos las opciones de las mismas de antes. Pensé que podía ser alguna de configuración del coche. Y nada, pues esto es Art of Rally. Vamos allá. A ver si no me la pego mucho. Bueno, supongo que el botón B será el botón de freno de mano. Pero suele ser realmente el botón de freno de mano. Los gatillos al acelerador. El stick para girar. Y muy guay, ¿eh? Por ahora. Supongo que con el tiempo aprenderemos un poquito a manejar. Pero por lo que estoy viendo es bastante sencillo salirse de la carretera. Por eso estoy yendo con tanto cuidadín. ¿Qué? ¿Cómo lo estáis viendo? Bien, ¿no? Bueno, primer leñazo. Allá vamos. Hemos perdido cinco segundos. Y aquí tenemos un salto. No sé si podemos, por ejemplo, ver otras cosas como el control de cámara. Tenemos FOW. Mira, como veis. Tenemos incluso el FOW. Rotación de la cámara. Vibración de la cámara. Bueno. Bueno. Pensé a lo mejor que se podía cambiar de cámara y poner cámaras diferentes. En plan, pues yo que sé, en vez de ser desde atrás, pues de lado o cosas por el estilo. Supongo que en un futuro se podrá hacer. Toma, castaña. Ahí van los troncos. Se nota que pierde tracción cuando pisas la hierba. Tiramos de freno de mano. Hacer mucho cuidadito porque esto resbala que es una pasada, ¿eh? Bueno, el aspecto, la estética, la verdad es que está muy, muy conseguido. Es un juego completamente original. Y aquí vamos a tener un buen salto, seguro. Mira, ahí volando. Típico del rally de Finlandia. Los vuelos rectas impresionantes. Y cambios de rasante que nos lanzan por los aires. Pero bueno. Normalmente detrás de cada cambio de rasante suele haber una curva un tanto peligrosa. Que nos hace... Que nos hace pensarnoslo dos veces antes de pegar un vuelo de esos. Bueno, como veis hay bastante malo, ¿no? Pero... ¡Hala, hala, hala! ¡Vuelve, vuelve! Ahí, volando. No sé cuánto será la etapa, pero por lo que veo estamos subiendo ahora una especie de colina. En plan high climb. Pero bueno, volvemos a bajar otra vez. Vamos a frenar un poco. No lo voy a tomar con mucha calma. Lo importante es que lleguemos sin hacer mucho el ridículo. Y no sé si termina aquí. Aún no. Aún no ha terminado. Creedme que es bastante fácil salirse de la carretera. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dios! Menos mal que el coche es de los que no tienen mucha potencia, que si no... Luego cuando probemos el coche de Grupo B, seguro que no va a ser tan fácil. Creo que lo que es el giro del volante... Con el mando cuesta pillarle el truquillo. Me parece que tenemos que tener mucho cuidado con la cantidad de giro que le pegamos al stick en el mando. Porque si no, es tremendamente sencillo pasarte de... Pasarte de giro. Si malo, malo, ¿eh? Está muy bien recreado todo por lo que estoy viendo. Y no sé si este será el final de la etapa. Correcto. Bueno, pues nada. 5 minutos 51 segundos. Estoy viendo que incluso tenemos... Repetición. Vamos a ver un poquito la repetición para ver qué tal se maneja con las cámaras. Bueno, pues está muy, muy, muy chulo. Vamos a... Continuar. Bueno, pues vamos a probar entonces ahora... Vamos a ver ahora, por ejemplo... Pues vamos a hacer una etapa con el otro coche. Con la etapa al revés. Vamos a poner, por ejemplo, que sea de noche. A ver si nos sale aquí. Noche de hoy. Ya nos había salido. Ahí está. Vale. Y vamos a utilizar un coche del grupo B. ¿Vale? Así amarillito ya, por ejemplo. A ver qué tal. Nos vamos a Finlandia. Etapa nocturna. En la reversa de la etapa que hicimos antes. Y bueno, vamos allá. Vamos a ver qué tal. Bueno, el tema de la iluminación... Estoy viendo ya, así de buenas a primeras. Que es sencillamente espectacular. La verdad es que está muy bien. El rugido del coche ya se nota que ha cambiado completamente. Que es una bestia de estas del grupo B. Y bueno, una bestia mala de controlar, por lo que estoy viendo ya. A ver si... Vamos a correr un ratito solo. No vamos a jugar la etapa completa. Porque, por lo que estoy viendo... Esto... Tiene bastante... Bastante chicha, ¿eh? Uf. Llevar este coche es... Bastante complicado. Demasiada potencia. O sea, si le pillamos un poquito el truco. Es que estos del grupo B eran unos auténticos... Una auténtica animalada. Una barbaridad de caballos. En coches realmente que no eran muy grandes. No tenían mucho peso. Y bueno, para controlarlos era bastante complicado. Bueno, bastante bien llevado lo que es el tema de la iluminación. Fijaos en las sombras. El efecto de la luz es muy realista. Aunque el juego sea un low poly total. Digamos que la iluminación está muy trabajada. Vamos a ver otra cosa. Vamos a volver otra vez hacia atrás. Vamos a salir hacia atrás. Y vamos a probar, por ejemplo, pues a correr la misma etapa. Pero con lluvia. A ver si nos sale la lluvia. Tenemos niebla, lluvia. Vamos a probar con lluvia a ver qué tal. Vamos a seguir con el coche del grupo B. A ver qué tal. Vamos a comenzar la etapa. Bueno, como veis tenemos ya lluvia. Iluminación también. Tenemos charcos. En la carretera no sé si esos charcos... Pues se influirán en... En lo que es nuestra conducción. Cuando los pisamos dejamos... Dejamos una estrela. Fijaos. Nada, nada. Esto está muy chulo la verdad. Lo que pasa es que es tremendamente difícil de controlar. Supongo que bueno... Lo que es el tema de la jugabilidad. Yo no sé si pretende ser tipo simulación. Pero bueno, creo que en este tipo de juego... Más bien debería ser una conducción un tanto arcade. Bueno, supongo que al final será como todo. Cogerle un poco el truco. Bueno, pues... La verdad es que está... Muy, muy, muy trabajado. Muy bien. Me ha gustado esta... Esta demo. Y bueno, hay que tener en cuenta que aún le queda muchísimo trabajo por delante. Hasta que termine el año en principio... Va a estar desarrollándose. Lo que estáis viendo, como os dije antes... No tiene por qué ser precisamente lo que veamos como resultado final. Y bueno, pues nada. Hay que felicitar a... A FUNC selector... Por el trabajo que ha estado realizando todos estos meses. Porque veo que... Realmente pues... Es un trabajo que ha valido... Mucho la pena. Y nada. Lo vamos a dejar por aquí. Por ahora. Esto es lo que quería mostraros. Simplemente. Esta demo que podéis descargar desde Game Hold. Desde IndieDB. Y por supuesto desde Itchio. Desde ya. O sea, la tenéis ya disponible. Y con soporte... Por supuesto con soporte nativo. ¿Vale? Y nada. Ahora lo único que queda es esperar a que salga el juego. Esperemos que no se retrase. Que lo tengamos aquí a finales de este año. Para poder disfrutar de él. Y... Y bueno, pues... Nada más. Con esto y un bizcocho terminamos. ¿Vale? Venga. Como siempre recordamos que somos JugandoLinux.com. Que puedes visitarnos en nuestra página web. Como siempre. Y también en nuestros grupos de Telegram. En nuestras salas de Matrix y Discord. En nuestros canales de Twitch y de YouTube. Por supuesto también en nuestros foros. Y en nuestras redes sociales de Twitter. Y más todo. Os dejo todos los enlaces por ahí abajo. En la descripción del vídeo. ¿Vale? Si os gusta el vídeo. Por favor. Dadle a like. Si queréis hacer cualquier tipo de comentario. Pregunta sobre el juego. Lo que queráis. Pues tenéis los comentarios ahí abajo. Y por supuesto. Si os gusta el contenido de nuestro canal. Pues... Suscribíos. Y marcar la campanita. Para que os llegue un aviso. Cada vez que publiquemos algún vídeo o streaming nuevo. ¿Vale? Y nada. Sin más. Me despido. Como siempre. Hasta la próxima chavales. Nos vemos. Chao. 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 Chao.